Tú le esperas con la papaya No digáis nada, no os entendería ¡Hola droguites! Hacemos un nuevo video para el canal Y como pueden ver estamos en la sala del late football Bueno, ¿qué les enseñaré a hacer? Les enseñaré a salirse del mapa A explorar por allá todo eso Ya que lo descubrí yo, pues no he visto ningún video Yo estoy buscando porque yo vi algunas personitas que se salían por allá Y pues yo quería explorar ahí y hice por allá Entonces, ¿cómo nos salimos? Ustedes están acá en este punto Lo que tienen que hacer Es venirse por aquí Y ustedes pueden ver este cubito que está aquí Se suben por este lado de acá Por este lado de acá, se suben Y ustedes intentan eso, así Así mismo, como hice yo Lo hagan presionar ahí, a ver si se sale Y entonces ya llegaron ustedes por acá Y ya como pueden ver ya están afuera del mapa Pueden ir a las palabras de esas islas por allá Y pues esto lo descubrí, yo no he visto ningún video No lo había subido porque no tenía tiempo Y me daba pereza, pues como no tenía que hacer nada No tenía nada que hacer, entonces subí Subí este, ahí bien Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy Como pueden ver ya se puede salir hasta por acá Pueden venir a explorar todo esto El barquito, todo, 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 todo lo que ustedes quieran Por lo que estoy viendo por allá A ver, entonces esto es lo que pueden salir a explorar Por allá hay muchas islas Se pueden salir por allá Y como ustedes quieran lo que quieran hacer por allá Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy No olviden suscribirse, darle like y comentar Hasta luego